¿Qué pasa con Carlos Zimmerman? La gente me pide seguridad, la gente me pide vivienda, la gente me pide trabajo. Y nosotros tenemos propuestas muy claras y fáciles de entender. Por ejemplo, quiero hacer la farmacia municipal para jubilados que ganen la mínima, que se vendan remedios genéricos a precio de costo. Hoy comprar un remedio es carísimo. Yo tengo mi estudio arriba de una farmacia, de la farmacia Corage. Yo bajo habitualmente y veo a los abuelos que dicen cuánto sale el lotrial y cuánto sale el minuslib. No me alcanza para los dos. Me llevo minuslib, voy a tratar de cuidarme con la sal y no tener presión. Entonces, hacer una farmacia de venta de remedio genérico para los jubilados que ganan la mínima, a precio de costo, no tiene costo para la municipalidad, no tiene gasto. Es el primer gasto, inversión. En el laboratorio, inmueble tenemos a patada, ahí tenemos un inmueble espectacular en calle Irigoyen, donde estaba la licencia de conducir, que lo llevaron en algo medio raro, lo llevaron a la ex Remonda Castro. Y ahí hacemos la farmacia. A precio de costo, a la municipalidad no le sale nada. Y un remedio, un remedio, estuve hablando con la gente, hemos derivado de Córdoba, que fabrican los remedios, algunos remedios. Un remedio que te sale 300 pesos, te va a salir 125 pesos. Entonces, eso le damos a los jubilados. Estamos convencidos de que al jubilado se le puede, hay que descontarle el 30% de la tasa municipal. Y los mayores de 85 años, hay que premiarlo, no es un gasto excesivo que le va a dar a la municipalidad y no hay que cobrarle, tiene que estar exento del pago de los impuestos. Pero esto, Pedro, no es una propuesta de campaña que yo digo, es fácil prometer porque uno no está en la función pública. ¿Qué le cuesta a la municipalidad tener una farmacia que no le va a salir un centavo? O por ejemplo, tenemos un plan para los sectores medios, comprar las tierras, primera inversión, la urbanizamos y la vendemos a precio de costo, sin la comercializadora, que le agrega un 100, un 150%. Es decir, que un terreno para un sector de clase media, que sale en Rafaela, que es carísimo, un ojo en la cara sale, un lote que sale 2 millones y medio de pesos, va a salir 600 mil pesos. ¿Por qué no está la comercializadora? Lo urbanizamos desde la municipalidad. Hacemos la primera inversión, que ni siquiera hay que hacer inversión, porque la municipalidad tiene alternativas para poder vender, para poder comprar, y lo paga cuando hace la urbanización. Eso no le sale nada, no es una promesa de campaña. Eso es algo concreto que tendría que implementarse ya. Bien. Decías inseguridad, es lo que te pide la gente, seguridad te pide. Seguridad, seguridad. Fernando Muriel, que es precandidato a intendente también, explicó por qué no fue a la movilización al centro de Rafaela, de la que hablábamos hace un ratito. Me pareció una marcha genuinamente convocada por la ciudadanía, que hubiera esperado que tuviera mayor convocatoria, pero lamentablemente mucha gente que concurrió a la plaza se terminó yendo porque vio que estaba cooptada por los distintos candidatos de intendente y funcionarios municipales. Y me parece que las marchas, cuando se convocan genuinamente por la ciudadanía, lo que tienen que buscar es dejar de lado las cuestiones partidarias. Que los ciudadanos expresen y nos puedan reprochar las cuestiones que nosotros estamos haciendo mal desde cualquier ámbito de gobierno. Y eso no ocurrió, por eso yo no fui. Bien, en este estudio. Miente Muriel. Primero, porque no estuvo. Segundo, porque no se fue la gente de la plaza por ver a funcionarios municipales. Estaba Delvis Bodoira y estaba en comunicación, yo me di cuenta, con Castelano. En un momento le dije, que viaje, que baje, decíle que baje. Yo tenía el miedo que vayamos a la municipalidad. Decíle que baje porque yo lo defendí, le dije a Delvis. Y Delvis no me lo va a desmentir. Y vino Castelano. Pero no estaba Muriel, no había ido. Y él dice que las marchas, era una marcha genuina, era genuina, porque nosotros no habíamos dicho quién la convocaba. Lo que pasa es que la gente no se involucró y esa es la realidad. Fue poca gente, pero no porque fueron funcionarios municipales. Fue poca gente porque la gente no tiene la cultura de la movilización. ¿A quién, Rafaela? Yo creo que, salvo lo que está foboneado por los grandes medios periodísticos, en pocos lugares tampoco. Pero en Rafaela la característica es no involucrarse. ¿Pero por qué? Disculpan, pero ¿por qué tampoco la gente se involucra? Porque la gente, había mucha gente que quería protestarle al intendente. Que quería protestarle. Yo creo que equivocadamente el intendente tiene algo de culpa y no toda. Y la gente tiene miedo de salir en la televisión. Porque después tiene miedo de la represaria. Pero Muriel lo que ahí miente es que él no fue. Primero no fue. Y segundo que él no fue porque su patrón se iba a enojar. Su patrón es el gobernador y Puyaro. Puyaro es una persona que no tiene capacidad para estar al cargo de la seguridad. Pero es simple. Puyaro o Forni, si vos tenés un empleado en una fábrica y todos los días te hace una chanchada y todos los días hace las cosas mal y vos no vendés, lo echás al empleado de la fábrica, al gerente. Bueno, Forni, Puyaro, son gerentes, entre comillas, para administrar seguridad. ¿Qué es lo que hay en la provincia de Santa Fe? Inseguridad. No sirven. En el caso de Forni, acá en Rafaela, Puyaro a nivel provincial. No sirven. Hay que sacarlo. Lo que pasa es que no tiene el gobierno a quien reemplazar. El tema transparencia, obra pública, también es uno de los temas que suele habitar la agenda de campaña. Te invito a escuchar las declaraciones de una funcionaria, Amalia Galanti. Nosotros recibimos permanentemente inquietudes de alumnos que están haciendo sus trabajos para alguna materia, investigadores con las tesis, donde necesitan información de la ciudad o información de la gestión, que nosotros lo tenemos publicado y que muchas veces no llegan a conocer. Tener esta respuesta de los jóvenes interesados en temas de control, de auditoría, de gobierno abierto, de Rafael Evalúa, de la participación, en definitiva, la participación y la colaboración con las cuestiones del Estado, con la gestión, en la construcción de la información, la transparencia y ver todo lo que hay en el portal de gobierno abierto. Bueno, esa es la posición de la municipalidad que tiene un programa como es Rafael Evalúa y una secretaría de control de gestión y de auditoría para revisar sus procesos internos. ¿Cómo ves el asunto? ¿Falta por el buen camino? Yo creo que el tono rojizo que tiene en el cutis y en el cabello de Amalia es de la vergüenza de estar ella controlando a su propio jefe. Es algo inaudito, es algo inaudito. No puede ser que ella controle a su jefe. Si hay cuestiones para discutir con toda seguridad, con toda seguridad, o cuestiones oscuras, con toda seguridad no lo vamos a saber. Hace falta un tribunal de cuenta que el Consejo le tuvo miedo, porque el Consejo insistía con un tribunal de cuenta y cuando los concejales vieron la posibilidad de ser gobierno en el 2019, se olvidaron del tribunal de cuenta. Hay que poner un tribunal de cuenta. Cuando yo llegue a la intendencia, el tribunal de cuenta va a ser una de las primeras cosas que voy a impulsar y el presidente del tribunal de cuenta obligatoriamente tiene que ser un miembro de la oposición, que me controlen las cuentas, me deja tranquilo que me controlen las cuentas. Que sea la oposición la que determine si estoy haciendo bien las cosas y si mi equipo de trabajo está haciendo bien las cosas. Lo mejor es que el tribunal de cuenta sea controlado por la oposición. En el año 1983, en Córdoba ganó Eduardo César Ángelos. Lo primero que hizo, nombró un tribunal de cuenta y en ese momento se enojó con un amigo íntimo de él porque pretendía ser presidente del tribunal de cuenta y dijo no, la presidencia del tribunal de cuenta va a la oposición. Y eso no me lo olvido más y uno de los grandes legados que me dejan los radicales, el tribunal de cuenta lo tiene que manejar la oposición. En Rafaela va a ser así. Bien, y ya vamos cerrando la entrevista, pero tenemos una imagen, imágenes de lavacoches. Chicos que representan también un tema que forma parte de la campaña porque no hay una solución a la problemática de los lavacoches, de tanto en tanto están involucrados en algunos incidentes delictivos. El Ejecutivo se ha puesto a prueba, ha generado una especie de proyecto de ordenanza, no ha podido avanzar con el Consejo Municipal, ha decidido hacerlo por su cuenta, pero en forma tibia. ¿Qué pensás del tema? El Ejecutivo hizo lo que el Consejo no hizo porque el Consejo se durmió, en este campo se durmió. Los lavacoches tengo relación directa, los veo todos los días, me lavan el auto, no tengo ningún problema de decirlo, me lavan el auto y te cuento una pequeña, pequeña historia, pero muy chiquita. Mi señora iba a gimnasia, para ir a gimnasia se saca los anillos, lo pone en una cajita en la cartera, la cartera se le abre y aparentemente cayó. Había dejado que le laven los chicos de la plaza frente a la Ripamonti, lo que yo le digo a los nietos de la abuela porque había una legendaria abuela que están todos sus nietos ahí lavando los coches. Y cuando mi señora vino, salió de gimnasia, vino y le dijo, señora, se le cayó esto con los anillos. Había cinco o seis anillos de mucho valor y se lo devolvieron. Los lavacoches, escuetamente, hay que, por supuesto, hay que censarlos, se tienen que inscribir y hay que darle, desde la municipalidad, hay que darle unos aparatitos que se usaban anteriormente en algunos estacionamientos de hipermercado, que es para los tachos para pintar, que se infla con aire, no me sale en este momento la palabra, que se infla con aire, es tipo compresor. Y con eso se lava ecológicamente. Se le da una pala y una escoba para que junten la basura o lo que han generado. Y una vez a la semana tienen que hacer un curso de integración social como contraprestación. Ahí se va a terminar el problema de los lavacoches, que es mínimo el tema de los lavacoches en cuanto a cuestiones delictivas. La mayoría de los chicos son excelentes pibes, son excelentes pibes. Los que están en Boulevard Santa Fe los veo todos los días. Yo les dejo la llave de mi auto. Los chicos vienen y me dicen, me tocan el timbre de doctor, le lavé el auto y me devuelven la llave. Yo les dejo el auto abierto con la llave a los lavacoches de Boulevard Santa Fe, a los lavacoches de la plaza. No tengo ningún problema. Nunca me faltó absolutamente nada. Clarísima también. Concisa y con energía en la respuesta. Vamos a la última pregunta. La última pregunta. A ver quién es. La última pregunta para Carlos es cuál sería su política pública para que Rafaela siga creciendo en el plano económico, generando nuevos emprendimientos, nuevas empresas y más puestos de trabajo. Bueno, Matías Martínez Cela es del Ciudad Progresista. Joven. Sí, están trabajando. Sé que están trabajando muy bien. Sé que están trabajando muy bien. Hay que hacer una obra pública primaria para resolver algunos problemas de inmediato. Las veredas del centro es una de ellas. Nos tenemos que ocupar desde la municipalidad en hacer todas las veredas, absolutamente todas las veredas, y después cobrarle a los comercios. Esa es una de las primeras obras que tenemos que hacer. A nivel público también, que no sería, algunos no lo toman como obra pública, hay que hacer un cordón forestal y plantar árboles para que las tormentas no sean tan virulenta. Me parece excelente lo que se está haciendo en Avenida Luis Fanti. Eso era algo que se reclamaba hace tiempo. Y con respecto al empedrado, por ejemplo, una de las cosas que me preguntan, que tiene que ver con la obra pública, con respecto al empedrado, hay que tener el empedrado alrededor de la plaza y las calles que están en condiciones, seguirla. Lo demás hay que faltarlo. Es una Rafaela nueva la que tiene que venir. No tenemos que vivir del pasado. Del pasado vivamos honrando a los pioneros, a nuestros pioneros, con un empedrado al costado de la plaza. Pero Rafaela tiene que caracterizarse por ese tipo de cuestiones para hacer una Rafaela más moderna. Y hay un sueño que tengo, que es hacer una Rafaela, un Silicon Valley, que es una posibilidad que tenemos. Acá estamos en un lugar, que esto es Wiltel, donde tiene una tecnología. Wiltel tiene una tecnología que tenemos que sentirnos orgullosos, los rafaelinos de la tecnología de Wiltel, y le podemos dar a las empresas para que vengan. Y el predio de la flor tiene que ser el símbolo de ese Silicon Valley, y ahí se tiene que dar a sectores privados para que construyan. Ahí se puede construir un edificio y ellos con oficina, para darle a la high tech que tienen que venir. Y darle a un privado para que construya, se le dará algunos metros cuadrados, y el resto queda para la municipalidad. Bueno, innovadora propuesta sobre innovación la suya, incorporando este tema en la agenda de campaña. Gracias, Carlos, por estar aquí. Gracias, Pedro. Es realmente para mí un placer haber estado en tu programa. Bien. Carlos Zimmerman es precandidato a intendente de la ciudad de Rafaela, uno de los tantos que vamos a cruzar en toda esta campaña hasta el 28 de abril. Esto es la última pregunta. Camino a las PASO. El próximo lunes a las 21. Seguimos en contacto con todos ustedes. Gracias por la complicidad de siempre. Gracias. Gracias.